Muy bien Carlos, vamos a continuar. ¡Haz tu estructura! Nombre Servo Sí Este... Constitivo Sí Y anterio Sí Servo Sí Y es pronombre sujeto Ah, en este caso sí, porque es Mrs. Wallington Exa Adjetivo Ajá Ahora vamos a hacerlo con el sujeto que está allá, Mrs. Wallington El aderio this morning y el complemento here In the past Mrs. M-R-S Wallington Wallington sí lleva una doble mayúscula, porque es un apellido, Mrs. Wallington ¿Está fuerte? ¿Está fuerte también? Ajá ¿Cuás? Sí Aquí, en estos ejercicios que sirven para remediar nuestras habilidades, solamente queremos conocer cómo se arma la estructura Pero Sí podemos pensar un poquito de qué estamos haciendo Aunque aquí ya le quedó muy gruesa la letra a Carlos Puso this morning Estamos poniendo adverbios que son un poquito más complicados que la anterior Es básicamente un ejemplo Divergente, es una situación similar Was Mrs. Wallington Trata de utilizar el lado, el canto para que se vea bonito Ajá Porque ese sí pinta bien Fíjate, te comiste el this morning, te notusiste morning here, this morning Muy bien, y vamos a la que sigue Mrs. Wellington Sí Sí Was not Sí Here Sí This morning Sí Muy bien Yes Our country Así es, our country Con el adverbio last year, que de por sí es pasado Ya con mucha precaución Carlos ya anota su sujeto Porque ya lee sus instrucciones previamente Ahí donde lo ven Tiene cara de que estuvo checando la hoja antes de que yo prendiera el proyector Para que no metiera la pata Y dices, ay, todo el mundo me ve cometiendo errores Pues es que, ese es el precio de la fama, Carlos A los famosos como tú, los ventanean Cuando meten la pata Todo el mundo aprende de tus errores, ¿viste? Le ve que me van a comer vivo allá, ventaneando y todo Exacto, y cuando te vean ventaneando decir No, el Carlos, y tal Carlos que sale en los videos de inglés La mete la pata todo el tiempo Además, ya sabemos que es mosquito muerto, nada más Es el mosquito muerto Tiene cara de mosquito muerto, pero en realidad se come un batallón Our country Our country es pasado porque es last year Our country was... Uh-huh Diferent Sí 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 Correcto Ahí va Tratado de vencer al reloj, Carlos No más rápido que sus videos anteriores Was our country Country, ajá Country Tienes que ver los videos de pronunciación de Gina Así como viste los videos de Johanna de estructuras básicas Was our country different last year? A ver, dilo Was our country different last year? Muy bien, esa técnica de yo tengo lleno a los cachetes cuando hablo ¿Sí? Utilizo un poquito menos de cachete y un poquito más de labio Our country Our country? Ajá Was not Sí, muy bien, muy bien Not Different Sí Oye, Carlos, te voy a pedir que veas un video que grabé De un canal norteamericano en cable American Network Donde Donde muestran unos americanos Cómo los americanos que hacen Sus Anuncios De esos Esas marquesinas O Pósters Y cómo tienen errores de este tipo gramaticales ¿Ah? ¿Eh? Sí, lo grabé Quizá cuando ustedes vean el video de Carlos Ya han pasado los años Y ya ese video Ya lo pegué Y es muy conocido Pero Aquí le estoy comentando a Carlos por primera vez Que grabé hace apenas unos días En un viaje En una televisión por cable Un video donde están los norteamericanos Explicando de cómo otros norteamericanos Cometen errores al momento de poner Anuncios luminosos Pósters Mantas Cometen errores Y no se dan cuenta Entonces por eso es importante Como decía yo en los videos anteriores Que nosotros aprendamos Bien nuestra estructura Que no es lo único que hay que saber Que como vamos Nuestra estrategia de estudio Es fragmentar las habilidades Y luego unirlas Da la impresión de que solamente estamos haciendo una cosa Una cosa Por cada uno de nuestros estudiantes Si ahorita estoy interrumpiendo a Carlos Y Carlos no puede hablar Y no pueden escuchar Todas sus fans Su melodiosa voz A ver Carlos dinos Nada más hablo de sus fans Enseguida Se anima Our country was better Better Our country was better Was better No Ahí ya cometiste un error ¿Por qué? This year ¿Pero eso? No porque está ahí This Con i latina This Year Este año Bueno Tienes razón En el sentido de que este año está terminando Al momento que estamos grabando el video Ya está acabando el año Pero Intenta hacerlo con presente En la negativa También queda bien Pero no está bien en tu interrogativo Ponlo en pasado Como el año se está despidiendo Y te van a ver en agosto Por ejemplo En junio Todo el mundo va a estar en la playa Y tú Con tu suéter Como si tuvieras frío Was our country Better this year? Esa pregunta si es correcta Como que al final del año Pregunta de política ¿Y este año fue mejor para nuestro país? ¿Usted qué opina? Llame 01800 O bote por internet ¿A qué entonces lo hago? Hazlo en presente Ok Como si estuviéramos a mitad del año Tú Como buen actor Fíjale Y utiliza la estructura correcta Según lo que quieres representar Eso es lo que estamos aprendiendo Ya tu letra está quedando muy amontonada O bote If not Ajá Después de su curso de inglés Un curso de caligrafía para Carlitos Quedó mudo Carlos Eso muy bien Buena afirmación De hecho quedó bonito Fíjate Las tres son así Primero Nuestro país este año estuvo mejor Estuvo mejor nuestro país este año No Nuestro país no está mejor este año Carlos El gobierno te va a buscar Por andar opinando De cosas negativas De él ¿Vale? Te van a revocar tu licencia De estudiante de la prepa ¿Vale? Te van a revocar tu licencia